Gracias por ver el video 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 Vamos Gracias por ver el video 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 ¡Vamos Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, 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 fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Gracias! 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 Venga Uri Va, que hay arriba Que la salvas, que la salvas Muy bien, muy bien Corna, corna Va Sergi, va Venga Madrala, va Corna, corna Venga, venga, venga Venga Uri Venga Uri, va Xocolat Venga Uri, va Venga Uri, va Aquí va Va Sergi, va Sergi Que te l'emportes Sergi, tu Que te l'emportes Que te l'emportes Arriba, no Atent, atent Busca la Sergi, busca la Sergi Busca la Sergi Busca la Sergi, busca la Sergi Sigue, sigue Sigue Lico Sigue Lico Fuera, fuera, fuera Valón fuerte A Uri, A Uri Banda, banda, banda Va, hay, va Luchala Sigue, sigue ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Abanda! 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 ¡Aband ¡Venga, Luka! ¡Venga, Uri! ¡Va, a ver se lo ponen! ¡Vosme! ¡Fuerte aquí, eh! ¡Va! ¡Anié! ¡Va! ¡Eso es! ¡Eso va! ¡Molt buena! ¡Molt buena! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Nos movemos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Juani! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigue, sigue! ¡Auri, que pasa! ¡Auri, que pasa! ¡Que la robas, que la robas! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ra立to! ¡Make la mano! ¡ Спасибо! ¡En fin! ¡Rista, Sports Greenwich! ¡Vamos! ¡Ah, chico! ¡Más ahí, Más! ¡Más ahí, Más! ¡Está muy bien! ¡Atrá! ¡ fato! ¡Bilzlicho, respeto para julgarlo! ¡Fo qué bien! ¡Fo qué bien! ¡Sígue, Diego! ¡Gracias! Bien, bien, bien. ¡Gracias! ¡Que retire! Porque las largas son tuyas, las largas son tuyas No resistan pelotas, hace para sec depicted. Un dañito, un dañito. Un dañito, un dañito. Un dañito, un dañito. Un dañito. Se va a poner la porra, que se te sale. Un dañito. Un dañito. ¡Vamos! 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 ¡Máximo rebote, máximo rebote! ¡Máximo rebote, máximo rebote! ¡Máximo rebote, máximo rebote! ¡Máximo 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 rebote! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 Ramón, aburro